Todos los partidos políticos, cuando toman la decisión de las personas a las que postulan como candidatos, candidatos, pueden cometer errores, pueden cometer errores, y eso implica, sin duda, condiciones que la campaña se ve. Yo no veo repercutiendo resultados sobre Morena, lo digo, por el caso del señor Huerta, al que creo yo ya se le enfiló toda la batería de acusaciones para que responda en lo personal, en lo personal. Yo conozco las historias no muy morales de grandes personajes de la política poblana, que tú sabes a quién me refiero.